Flotando lento, pero en movimiento A veces me parece que no estoy despierto Sé que no soy perfecto, pero lo intento Sé que vivo mi mejor momento Aunque a veces se me olvida Cuando la vida se pone cuesta arriba Y no encuentro la salida Cuando me pierdo, dobro en la esquina Y no conozco mi reflejo en la marquesina La vida pasa y a veces pesa Y si no poso, ¿por qué paso? Tirando el piso, notando el peso Contando pozos al fondo del vaso La vida pesa, a veces pasa Y si no poso, ¿por qué paso? Soy un poco tiso, pues tanto peso Contando los pozos al fondo del vaso He vuelto a pensar en pirarme Tirar y ni mirar, ni vacilar, ni girarme He vuelto a sentirme tan grande Y he vuelto a derrumbarme He vuelto a soñar en pasado Para despertar empapada Y he vuelto, he vuelto, he vuelto A sentirte a mi lado Y si no quiero todo lo que hago Y si no hago todo lo que quiero Me para el miedo, peco de ser vago Y eso lo pago en tiempo y no dinero Y si no llego a saber qué se siente Y me pierdo y me hundo Entremos hace gente Y si me miran por ser diferente Y si me miran por ser diferente Y es que a mi fiesta le falta ambiente Y nunca llego a encontrarme bien La primera me dio en la frente Pero la segunda también Últimamente me nota ausente Me cuesta tanto saber qué hacer Y no lo logro por más que intente Diecinueve años aprendiendo a perder Si solo quiero elevarme Notar que el levitar es un lugar que está a mi alcance La mitad de mi mira para adelante Mientras que la otra quiere volver donde antes Pero sigo, siéntame tanto positivo En esta confusión con la que convivo Y que concivo como forma de abrigo Pa' no cumplir ni la mitad de lo que digo La vida pasa, ella vence el peso Y si no pongo, ¿por qué paso? Tiro en el piso, notando el peso Contando pozos al fondo del vaso